hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento desde que se inició el universo cinematográfico de marvel studios en 2008 los planes eran la guerra del infinito contra thanos ya que los vengadores fueron presentados progresivamente y luego se juntaron todos para la batalla final después de ese mega evento es posible que haya diferentes escenarios que tienen muy poco en común como los nuevos vengadores los jóvenes vengadores multiverso fuera de la tierra entre otros aunque obviamente nunca hay que descartar que se reúnan todos de nuevo pero parece que los planes del estudio de cine son mantener todo por separado por ahora con la redacción de giselle villegas yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv